Déjalo, déjalo Una bofetada otra vez Que te insultó, ya lo sé Imagino que sucedió Una estupidez que asuma tu hirió Recuerdas que el pasado mes Hasta el hospital te mandó Dijiste que allí se acabó Volviste a caer, ese fue tu error Ese hombre te maltrata y te ilusiona con maldad Te escondes en su encanto que no sabes dónde está Mereces más que eso, te lo puedo asegurar No arriesgues, darte otra oportunidad Me dices que lo amas, la costumbre no es amar No intentes engañarte, no tapes tu realidad Le importa más el alcohol que lo que tú le puedes dar Te humilla y te golpea su pata Amiga, date otra oportunidad Tú mereces lo mejor Cúrame Ese hombre te maltrata y te ilusiona con maldad Te escondes en su encanto que no sabes dónde está Mereces más que eso, te lo puedo asegurar No arriesgues, darte otra oportunidad Me dices que lo amas, la costumbre no es amar No intentes engañarte, no tapes tu realidad No importa más el alcohol que lo que tú le puedes dar Te humilla y te golpea su pata Déjalo, déjalo Y un día sin medir te matará Déjalo, déjalo Ay, no olvides tu pasado de rufián Déjalo, déjalo Es que tú Es que tú